En bastantes ocasiones Presidio de Mexicali Lo tuvieron encerrado Por un fuerte contrabando Que le estaban achacando Pero por falta de pruebas En libertad lo dejaron Del hombre que me refiero Se los voy a mencionar Andado en varias acciones Que jamás podrá olvidar Todo el Chito Zamora Del puerto de Mazatlán Hoy radica en California Con su familia querida Con su esposa y sus cuatro hijos Él por ellos da la vida Y en el amor de su madre El que jamás nunca olvida Desde que estaba muy plebe El valor se le notaba Desde una temprana edad Las armas ya le gustaban Siempre una nueve vereta En la cintura portaba Es persona de palabra Un amigo verdadero Es muy derecho en sus tratos Si se trata de dinero Si se cumple lo que él habla Es un hombre muy sincero No presume ser muy bravo Pero nunca se ha dejado Las veces que se ha ofrecido Con hechos lo ha demostrado Porque la nueve vereta Varias veces ha tronado Gracias por ver el video